Arranca los competidores, la partida es lenta para Tommy Special, se queda en el último lugar, salta rápidamente a tomar la punta, el número uno, Prince Cinderella ataca por segunda línea, el ejemplar Austin Blue y toma el primer lugar, Prince Cinderella queda en el segundo, en el tercero, Mallywood Goss, en el cuarto por fuera aparece Sean Lee y se ha quedado el número dos, Tommy Special en la última colocación, Austin Blue está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre el caballo Mallywood Goss, por fuera ataca Sean Lee para el tercero, en el cuarto aparece Prince Cinderella, mientras que el dos, el caballo Tommy Special está en el último puesto, veintidós exactos, el parcial para el primer cuarto de milla, domina el tres, allá viene a buscarlo Sean Lee por la parte externa, hace lo propio Mallywood Goss por el centro de la cancha, mientras que Prince Cinderella hace el paso del cuarto y el dos, Tommy Special está en el último lugar, ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Austin Blue, ataca Sean Lee por la parte externa de la cancha contra el puntero, el caballo Sean Lee contra el tres que se defiende, domina Austin Blue, Sean Lee por la parte externa, está tres cuartos de cuerpo, se defiende el tres que trata de ganar de punta a punta, insiste el seis por la parte externa, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó Austin Blue, en el segundo Sean Lee, tercero Mallywood Goss, cuarto Prince Cinderella, último para Tommy Special.